Miren Esa es con Meli Van a hacer un pie de cueca Hay un pie de cueca para Tienes que ir a ver el baile tradicional ¿Qué es eso? De Chile Un pie de cueca Pero se me va a cerrar el museo Un pie de cueca 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 Todavía falta hacer un concurso Pero van a hacer que hay cueca toda tarde Sí, vamos a... ¿Sí?